Si al catar un vino lo encontramos poco expresivo para lo que esperamos de él, entonces hay que darle tiempo, dejar que se oxigene y, si es necesario, trasvasarlo para que se airee y se abran los aromas. En cambio, si se trata de un vino muy simple o económico, esto servirá de poco. No se pueden pedir peras al olmo. Aprende esta y otras muchas cosas sobre el vino en mi canal de YouTube Entender de Vinos.